¿Sabías qué? El Ave María se centra en la figura de la Virgen María y se basa en el anuncio del ángel Gabriel de que ella sería la madre de Jesús. Eso es lo que ocurre cuando rezamos esta oración. Al recitar el Ave María, se invita a reflexionar sobre la vida y el papel de María en la historia de la salvación, considerando su ejemplo de fe y entrega a la voluntad de Dios. Rezar el Ave María permite establecer una conexión con María como madre y mediadora, buscando su intercesión y sintiendo su amor y protección. La recitación del Ave María puede traer paz y tranquilidad, encontrando consuelo y esperanza al dirigirse a María como una madre amorosa y compasiva. Al rezar el Ave María, se puede obtener fortaleza y apoyo espiritual, confiando en la promesa de María de estar presente en los momentos difíciles y de necesidad. Al recitar el Ave María, se puede encontrar inspiración en la vida y virtudes de María, motivándonos a seguir su ejemplo de humildad, fe y entrega a Dios en la propia vida.